Una casa a la medida. Un día un ratoncito se asomó por el pequeño agujero en el que vivía y vio una gran manzana. Vaya, dijo el ratoncito, cómo me gustaría comerme esta manzana. Primero la meteré en casa. Pero por más que lo intentó, no pudo hacer pasar la gran manzana por el pequeño agujero. Mi casa es demasiado pequeña, dijo el ratoncito. Debería buscar una más grande. Y se puso en marcha. Buscar una nueva casa da hambre, dijo el ratoncito. Y le dio unos cuantos mordiscos a la manzana. Poco después vio un agujero un poco más grande que el suyo. Este parece a la medida, dijo y miró adentro. Hola, topo, dijo. Necesito una casa más grande para mí y mi manzana. ¿Puedo venir a vivir contigo? Lo siento, lo siento, farfullo el topo. Pero mi casa está llena de libros y me parece que no cabríamos los dos. Tal vez no, dijo el ratoncito. Seguiré buscando. Por el camino, el ratoncito volvió a sentir hambre. Solo la roeré un poco, se dijo. Entonces vio un agujero un poco más grande que el del topo. Aquí sí que cabría, dijo y miró adentro. Hola, conejo, dijo. Estoy buscando una casa más grande para mí y mi manzana. Lo siento, contestó el conejo. Pero mi casa está atiborrada de coles y me parece que no cabríamos los dos. Tal vez no, dijo el ratoncito. Siguió buscando, pero aún estaba hambriento. Entonces vio otro agujero y volvió a darle un buen mordisco a la manzana. Entonces vio otro agujero un poco más grande que el del conejo. Este parece que irá bien, dijo y miró adentro. Hola, tejón, dijo. Estoy buscando una casa más grande para mí y mi manzana. ¿Puedo venir a vivir contigo? Lo siento, gritó el tejón. Pero paso el día tumbado sobre mis cojines, ronco mucho y me parece que no cabríamos los dos. Tal vez no, dijo el ratoncito, sintiéndose bastante cansado y todavía hambriento. Ya se ponía el sol cuando llegó ante un agujero enorme. Este será bastante grande para mí y mi manzana, pensó. Hola, ¿hay alguien aquí? gritó. Hola, ratoncito, gruñó un oso enorme. ¿Por qué no vienes a vivir aquí conmigo? No, gracias, chilló el ratoncito. Creo que esta cueva es un poco pequeña para mí y mi manzana. Y se fue corriendo. El ratoncito ya estaba muy cansado, pero la manzana le parecía que pesaba menos. Este parece perfecto, chilló. De repente vio un agujero diminuto. Este parece perfecto, chilló. No sé quién vivirá aquí y miró adentro. No había nadie. El ratoncito entró y después metió la manzana detrás de él. Era la medida perfecta. Sabía que en alguna parte encontraría un lugar ideal para mí y mi manzana. Dijo y se metió en su propia cama y se quedó profundamente dormido.